Vamos ahora a ver cómo ha crecido Nino, este leoncito que conocimos muy cachorrito cuando llegó al parque Rodolfo Landeros. Así conocimos a Nino, pequeño, travieso y muy juguetón. Su carita tierna y sus pequeñas patitas nos robaron a todos el corazón. De manera instantánea se convirtió en la sensación del parque Rodolfo Landeros y muchos acudieron a conocer al nuevo leoncito que había llegado para alegrarnos a todos. Un año y medio después, Nino se ha convertido en el señor Nino, un león de cerca de 100 kilos de peso, abundante melena, enormes colmillos y afiladas garras, pero que conserva ese carácter travieso y juguetón. Nino nació en noviembre del 2022 y ahorita ya tiene un año y medio. Nino fue nacido aquí en el parque de unos leones que llegaron del refugio Black Jaguar White Tiger. Aquí se les dio rehabilitación a ellos y la leona venía cargada. Entonces, aquí nació Nino, por cuestiones del bienestar de los animales, Nino se fue criado con nosotros y hasta la fecha ha sido el chiquiado del parque. Nino tiene una dieta especial y cada día consume cantidades enormes de carne que lo mantienen sano, en buen estado físico y con un pelaje envidiable. Sí, Nino ya ahorita es un adulto joven, Nino ya superó los 100 kilos, la verdad sí estamos muy contentos con el desarrollo de Nino. Nino ahorita ya tiene balanceada su comida, come entre caballo, pollo, ternera y también le damos poquito conejo. Además de Nino, en el área de felinos del parque puedes conocer a Napo, Lolita y Anita, sus hermanitos trillizos que también están creciendo grandes y fuertes. Asimismo, te puedes maravillar conociendo al rey de la manada Galileo, disfrutar de la belleza de la tigresa Sasha, el tigre cabezón, la leona Samantha y el tierno cachito. Recuerda que la visita a estos animales está incluida con la entrada al parque que es de 6 pesos por adulto y 3 pesos por niño y tiene un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Miriam, Edalilo Era, BAMAS Noticias.